¡Qué bella historia de su excesa gloria bajo el Salvador! ¡Qué bella historia de su excesa gloria! ¡Bajo el Salvador, Jesús libre de todo! ¡Hazlo empecemos! ¡Qué bella historia de su excesa gloria bajo el Señor! ¡Qué bella historia de su excesa gloria bajo el Salvador! ¡Oh, cual gloria, amor! ¡Qué bella historia de su excesa gloria bajo el Salvador! ¡Qué bella historia de su excesa gloria bajo el Salvador! ¡Qué bella historia de su excesa gloria bajo el Salvador! ¡Qué bella historia de su excesa gloria bajo el Salvador! ¡Qué bella historia de su excesa gloria bajo el Salvador! ¡Qué bella historia de su excesa gloria bajo el Salvador! ¡Qué bella historia de su excesa gloria bajo el Salvador! ¡Qué bella historia de su excesa gloria bajo el Salvador! ¡Qué bella historia de su excesa gloria bajo el Salvador! ¡Qué bella historia de su excesa gloria bajo el amanecer! Amén. 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 Reve la historia. De su excesa gloria. Amén. Amén. Salvador. Jesús, mi reventor. Nació en que ser Ru Edисс, Despreciado y pobre Parón de lágrimas y de dolor 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 El rey de gloria Vivo a salvarme Y a rebelarme Al Dios de amor Y a rebelarme Y a rebelarme Y a rebelarme El rey de gloria Vivo a salvarme Y a rebelarme Y a rebelarme Gloria a Dios Aleluya Oh cuanto le amo Pero no olvidemos Que el nos amó primero A cada uno de nosotros Y el nos tiene aquí gozosos Alabando y bendiciendo Su precioso nombre Todo junto otra vez Alabando al Señor Todo junto otra vez Alabando al Señor Cantando al Señor, algo bueno está en camino, algo bueno va a suceder, con los juntos otra vez. Cantando al Señor, todos juntos otra vez, cantando al Señor, algo bueno está en camino, algo bueno está en camino. Algo bueno va a suceder, con los juntos otra vez, cantando al Señor. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Libre, Tú me hiciste libre ¿Qué sería de nosotros sin Él? ¿Dónde estaríamos ahora, mis hermanos? Él nos amó primero y aquí nos tiene gozándonos en su preciosa presencia Él dijo que estaría aquí en medio nuestro y lo creemos nosotros con todo el corazón ¡Gloria a Dios! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡ �jada! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar, si queremos que Cristo nos lleve. A los cielos no le va a reinar, no seamos jamás enigentes. Trabajar, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Amén. 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 Arreglemos y estemos a cuenta, con Jesús el podero inmortal, sabemos el que alay que nos asimere y nuestro Señor amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Cuídate de mis pasos, ven estoy confiando en ti, en mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad, mi amor, Padre Azul, no me dejas llorar, Jesús. Cuántas veces he pasado, sí, por valles de sombras, rodeado de soledad. Pero has estado contigo, sí, nunca tú me dejas, estoy confiando en ti. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad, mi amor, Padre Azul, no me dejas llorar, Jesús. Cuántas duras batallas, cuantas duras batallas quedan, porque ya no sé cuánto llanto voy a llorar. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad, me acompañas tú, no me dejas llorar, Jesús. Padre, soy un hombre de Dios. Soy un hombre de Dios, sí, que llenó de faltas en un mundo de maldad. Pero sé que tú me guardas, sí, cuídate de mis pasos, estoy confiando en ti. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad, me acompañas tú, no me dejas llorar, Jesús. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. Él siempre está a nuestro lado, guardando nuestros pasos de todo mal, de todo peligro. Debate a ti, Señor, tú me das seguridad. Quédate aquí, conmigo, conmigo. Yo te doy mi corazón, quiero amarte más y más. Quédate aquí, conmigo, conmigo. Desde noche ya no había a quien encuentre. Buscaba, refugió al rey. La tormenta está arreciando, hay frío afuera. Los vientos, las lluvias, los cesan. Y en medio de la tormenta te alabaré. Me abrigaré en ti, mi alma, todo mi ser. Me abrigaré en tu regazo, me sentiré. Me abrigaré en tu regazo, mi alma, todo mi ser. Me abrigaré en tu regazo, mi alma, todo mi ser. Quédate aquí, Señor. Quédate aquí, Señor. Quédate aquí, Señor, yo te doy mi corazón. Quédate aquí, Señor, yo te doy mi corazón. Quédate aquí, Señor, yo te doy mi corazón. Quédate aquí, mi alma, todo mi ser. Quédate aquí, mi alma, todo mi ser. En medio de la tormenta, en medio de la tormenta, te amaré. Lo dictaré en ti mi alma, lo dice. La vida en tu renazo, te sentiré, me has resaltado Jesús, me merecés. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo es tu nombre, Señor! ¡Tú nos has rescatado, bondadoso Padre, en medio de la tormenta! ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Cuidado Sansón! ¡Cuidado Sansón! ¡Dalila te quiere engañar! ¡El mundo te llama, su forma animal! ¡Rechaza su voz y se fiel a tu Dios! ¡Cuidado Sansón! ¡Cuidado Sansón! ¡Dalila te quiere engañar! ¡El mundo te llama, su forma animal! ¡Rechaza su voz y se fiel a tu Dios! ¡Aleluya! ¡Cuidado Sansón! ¡Cuidado Sansón! ¡Cuidado Sansón! ¡Cuidado Sansón! ¡Cuidado Sansón! ¡Cuidado Sansón! ¡La gloria te quiere engañar! El mundo te llama, su boca lima, rechaza su voz y se queda tu Dios Cuidado Sansón, cuidado Sansón, la vida que quiere engañar El mundo te llama, su boca lima, rechaza su voz y se queda tu Dios Cuidado Sansón, cuidado Sansón, la vida que quiere engañar El mundo te llama, su boca lima, rechaza su voz y se queda tu Dios Cuidado Sansón, cuidado Sansón, la vida que quiere engañar El mundo te llama, su boca lima, rechaza su voz y se queda tu Dios Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la va a dejar Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar Yo te sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él Me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él Perdido estaba Dios, mas Cristo me encontró Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la va a dejar Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar Yo me sigo enamorando, yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él Perdido estaba Dios, mas Cristo me encontró Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la va a dejar Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la va a dejar Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de él Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de él Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró Cristo ha tomado mi vida y no la va a dejar Aleluya, gracias Señor, gracias te damos bondadoso Padre Celestial Cantaré al amor de los amores Buen amor, dulce amor, amor de Dios Ya no hay mas dudas en mi, todo mi mundo cambió Al amor de los amores cantaré Ya no hay mas dudas en mi, todo mi mundo cambió Al amor de los amores cantaré El invierno pasó El invierno pasó Se fue la lluvia Y la tierra de mi, todo mi mundo cambió Y la tierra de mi, todo mi mundo cambió Es tiempo de la canción, traeré, la regresión Al amor de los amores cantaré Es tiempo de la canción, de la herida reverdeción, al amor de los amores cantaré. Hoy la vida me parece más bonita, de alegría canta y llame el corazón. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Cantaré al amor de los amores, buen amor, dulce amor, amor de Dios. Ya no hay más dudas en mi ser, todo mi mundo cambió, al amor de los amores cantaré. Ya no hay más dudas en mi ser, todo mi mundo cambió, al amor de los amores cantaré. El invierno pasó, se fue la lluvia, y la tierra de niños se cubrió. Es tiempo de la canción, de la herida reverdeción, al amor de los amores cantaré. Es tiempo de la canción, de la herida reverdeción, al amor de los amores cantaré. Hoy la vida me parece más bonita, de alegría canta y llame el corazón. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. ¡Amen! 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 ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Amen! 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 ¡ Es aquí, santo, santo, tu nombre bendeciré. Es aquí, santo, 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 santo. ¡Aleluya! 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 Aleluya, está aquí Aleluya, está aquí Santo, Santo, su nombre bendeciré Está aquí, es tu gran vento Tu nombre llamando está Está aquí, puedes comprarlo Nunca en mí, no tú serás Aleluya, está aquí Aleluya, está aquí Aleluya, está aquí Santo, Santo, su nombre bendeciré Está aquí, es tu gran vento Tu nombre llamando está Aleluya, está aquí Aleluya, está aquí Está aquí, está aquí Aleluya, está aquí Santo, 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 su nombre bendeciré Está aquí, es tu gran vento Tu nombre bendeciré Tu gran vento está Aleluya, está aquí Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Señor Jesús Amén Saluda a su hermano y a su hermana Amén 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 un gran amor por mí a ti ame amor que rubrarás en ti en el divino instante cambio cuáles ser más alto nace los cielos de tu amor por mí alto nace los cielos de tu amor por mí alto nace los cielos de tu amor mil gracias de mi corazón mil gracias porque has empleado a Jesús por mí mil gracias yo te doy un seguro mil gracias mil gracias mil gracias mil gracias porque has empleado a Jesús mil gracias mil gracias por mí Dios ha hecho por mí, y en mí, y hoy, vende mi vida, fuerte el sol, en pobre vida, rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí, y en mí, y gracias. Mil gracias, mil gracias, yo te doy Señor, mil gracias, en mi corazón, mil gracias, porque has enviado a Jesús, por mí, mil gracias, yo te doy Señor, mil gracias, en mi corazón, mil gracias, porque has enviado a Jesús, por mí, y hoy, vende mi vida, fuerte el sol, en pobre vida, rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí, y en mí, y hoy, vende mi vida, fuerte el sol, en mi vida, rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí, y en mí, y gracias. Gracias, 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 Dios mío, gracias. Mil gracias, mil gracias, mil gracias, yo te doy Señor, mil gracias, De mi corazón, mil gracias, porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias, yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias, porque has enviado a Jesús. Por mí, Dios, gente divina, fuerte soy. En pobre vida rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí. Y en mí, Dios, gente divina, fuerte soy. Por lo que Dios ha hecho por mí. Y en mí, mil gracias. Gloria a Dios, mil gracias, porque has enviado a Jesús. Gracias, Dios, gracias, porque has enviado a Jesús. Mil gracias. Gracias, Dios, mil gracias, porque has enviado a Jesús. Gracias, Dios, mil gracias, porque has enviado a Jesús. Gracias, Dios, mil gracias, porque has enviado a Jesús. Gracias, Dios, mil gracias, porque has enviado a Jesús. Gracias, Dios, mil gracias, porque has enviado a Jesús. Gracias, Dios, mil gracias, porque has enviado a Jesús. Gracias, Dios, mil gracias, porque has enviado a Jesús. Gracias, Dios, mil gracias, porque has enviado a Jesús. Gracias, Dios, mil gracias, mil gracias, por lo que han hecho con ti. Esta guerra mundana, nos iremos por la mañana, cuando las campanas suenen por ti y por mí. Las campanas están sobrando, a quienes están cantando un sonido humiloso para ti. En aquella tierra eterna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti y por mí. Si hay más allá del río, una tierra eterna y dulce, llegaremos hasta allá, confiando en fe. Cruzaremos los portales, a vivir como inmortales, cuando las campanas suenen por ti y por mí. Las campanas están soñando, a quienes están cantando un sonido humiloso para ti. En aquella tierra eterna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti y por mí. No habrá dolor ni odio, cuando habremos navegado a ese puerto, más allá del plateado mar. ¡Claro! Veremos solo dos solos por nuestro Padre amoroso, cuando las campanas suenen por ti y por mí. ¡Claro! ¡Claro! Las campanas están sobrando, a quienes están cantando un sonido humiloso para ti. jubiloso para mí, en aquella tierra eterna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen contigo río, cuando nuestra franja en vida, rey de un sueño, sueño de agua, cuando el rey ordena el alma, ser libre al fin. En esta tierra mutana, nos diremos por la mañana, cuando las campanas suenen contigo río, las campanas, las campanas están sonando, a quienes están cantando, un sonido jubiloso para mí. En aquella tierra eterna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen contigo río, las campanas, las campanas están sonando, a quienes están cantando, un sonido jubiloso para mí. En aquella tierra eterna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen contigo río, cuando las campanas suenen contigo río, cuando las campanas suenen contigo río. Gloria, aleluya, un día sonarán las campanas, por ti y por mí. Lo creemos con todo el corazón, en aquella tierra eterna. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Por eso canto, por eso canto, por eso canto, aleluya, por eso canto, aleluya, gloria a Dios. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Por eso canto, yo canto, aleluya, por eso canto, aleluya, gloria a Dios. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo nos salió. Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El cuidado en las aves, la Biblia dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nunca, nunca, Cristo me ha dejado, nunca, nunca, Cristo me ha faltado. En la noche oscura, en los días de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El cuidado en las aves, la Biblia dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nunca, 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 Cristo me ha dejado, nunca, nunca, Cristo me ha faltado. En la noche oscura, en los días de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Hermosa, 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 es la palabra del Señor. Hermosa, 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 hermosa. Hermosa, 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 en la palabra del Señor, divino, 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 el evangelio de su amor. Eterna, 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 la vida y paz de Cristo va, sublime, 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 será mi lara, nuestro Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Padre amado. Bendito, Señor, bendito, 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 bendito. Pecado sin esperanza, Jesucristo te ama a ti. Cuando estaba yo perdido, mi Jesús salvó mi a mí. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es herida. Que Jesús, con su sangre, limpia al pecador, matí y paz me da. Da poder. Da poder al desmayado, por los montes me quedará. Si yo sé, si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es herida. Que la sangre de Jesús es herida. Que Jesús, con su sangre, limpia al pecador, matí y paz me da. Cuando ven, cuando ven, en tentaciones. Ven, en tentaciones. Gracias. Buenos días. En las nuevas gracias, si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es de mi paz. ¡Ven, Jesús! Con su sangre limpia al pecador, a ti mi paz verás. ¡Ven, Jesús! ¡Ven, Jesús! ¡Ven, Jesús! ¡Ven, Jesús! Con su sangre limpia al pecador, a ti mi paz verás. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es de mi paz. ¡Ven, Jesús! ¡Ven, Jesús! ¡Ven, Jesús! ¡Ven, Jesús! Con su sangre limpia al pecador, a ti mi paz verás. ¡Ven, Jesús! 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Que la piel puede en el mundo estar. Mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Que la piel puede en el mundo estar. Mayor es el que está en nosotros. 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 Venceré, porque es mi amigo, venceré, vencerá, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, venceré, vencerá, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar, vencerá, 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 ven Porque es mi amigo Venceré, venceré Vencerá, vencerá Venceré el José del nombre del Señor Venceré, venceré Vencerá, vencerá Venceré el José del nombre del Señor Amén Gloria a Dios Que Dios le bendiga esta mañana Dí la palabra Señor Dí la palabra Dí la palabra y sanaré Tan solo di la palabra Señor Dí la palabra Dí la palabra y sanaré Dí que perdonas mis pecados Dí que me alejas del temor Dí la palabra y sanaré Dí la palabra y sanaré Dí la palabra y sanaré Tan solo di la palabra Señor Dí la palabra y sanaré 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 Dí la palabra y salaré, tan solo di la palabra, Señor, di la palabra, di la palabra y salaré. Dí en tu novia tus promesas, para que ella también pueda vencir. Para que sema que tu presencia, que tu presencia está aquí. Tan solo di la palabra, Señor, di la palabra, di la palabra y salaré. Tan solo di la palabra, Señor, di la palabra y salaré. Tan solo di la palabra, Señor, di la palabra, di la palabra y salaré. Tan solo di la palabra, Señor, di la palabra, di la palabra y salaré. Tan solo di la palabra, Señor, di la palabra y salaré. Amén. Vrez, ti nación, nos vuelve hacia ti. Vrez, ti nación, nos vuelve hacia ti. Vrez, ti nación, nos vuelve hacia ti. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, vencedores por la paz. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos con calma. La batalla al caminar, vencedores, vencedores con Jesús en nuestro lado. Hermano, no vacíes en seguir, porque Cristo venció por ti y por mí. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos con calma. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos con calma. Redes mi nación nos vuelve hacia ti, volveremos a vivir con Cristo en gloria. Llegaremos a esa tierra en santidad. Y de la mano, por Dios, caminar. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos con calma. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos con calma. ¡A la batalla al caminar, venceremos con calma. Venceremos con calma. Venceremos con Jesús en nuestro lado. Pero hermano, no vaciles del seguir Porque Cristo venció por ti y por mí Porque somos hijos vencedores Himos victoriosos Venceremos contra el mar Porque somos hijos vencedores Himos victoriosos Venceremos contra el mar Venceremos contra el mar Venceremos contra el mar Venceremos contra el mar Gloria a Dios Deja que el rocío divino caiga en mi alma hoy Deja lo que venga sobre mí Santo Espíritu Venceremos contra el mar 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 Todo el control, déjalo que llene mi alma hoy. Todos juntos. Déjalo que venga sobre mí. Santo Espíritu, déjalo que llene mi alma hoy. ¡Gloria a Dios! Gracias Padre, gloria al Señor. Amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Y estamos aquí para eso, para adorar a Dios. Vamos a decirlo. Para adorar a Dios, estamos aquí para escuchar palabras de amor. Quiero llevar mi ser con su poder a Dios. He venido a adorar, para adorar a Dios. Estamos aquí para expresar a Dios. Nuestro amor, quiero saciar mi ser con su poder. Amén. 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 En este mundo aprendí, terminé donde empecé, y todo esfuerzo en vano fue. Sin su gracia en mí, sé dónde estaría, caminando pero sin un rumbo. Sin encontrar mi salvación, como sería ser. Tendría que sufrir, siempre corriendo, fácil de dar, sin su gracia en mí. Y avanzado, con todo el corazón. Amén. En ti yo vi lugar tomar, y mi carrera completar. Y cuando empecé a Dios, te gozó, eres su amor. Aun así por ti murió, muriéndome al cielo, salvación me dio. Amén. 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 Sí, su gracia en mí, sé dónde está ahí, amor, caminando, pero sí, con rumbo. Sin encontrar mi salvación, como sería ser, me envían de sufrir. Siempre corriendo, más sin pegar, sin su gracia en mí. Siempre corriendo, más sin pegar, sin su gracia en mí. ¡Aleluya! ¡Gracias, Padre! ¡Gloria al Señor! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Oh, mi hermano! ¡Oh, mi hermano! ¡No desgracias! ¡Aleluya! ¡Gracias, Padre! ¡Te amamos, te bendecimos! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, de desgracias! ¡Oh, mi hermano! ¡Oh, mi hermano! ¡Oh, mi hermano! ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? ¡Todo ha sido gracia! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya de Cristo tú en salvado! ¡Eres salvo por la sangre de Jesús! ¡Jávalé! 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 En tu sangre, con héroe de Dios, y con alma limpia representaré, ante tú, en un ángel de luz. Vives siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, Vives siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, Lámame, lávame, en tu sangre, con héroe de Dios, y con alma limpia representaré, Ante tú, en un ángel de luz, cuando en mi bien te encontrarás, Y alabado por la sangre de Jesús, para su herida preparado estás, Y alabado por la sangre de Jesús, Lámame, lávame, en tu sangre, con héroe de Dios, Y con alma limpia representaré, ante tú, en un ángel de luz. Si perdón y profecerás de la luz, tu refugio es la sangre de Jesús, Si liberarte quieres de eterno, no acude a la sangre de Jesús, Lámame, lávame, lávame, en tu sangre, con héroe de Dios, Y con alma limpia representaré, ante tú, en un ángel de luz. Lámame, lávame, lávame, en tu sangre, con héroe de Dios, Y con alma limpia representaré, ante tú, en un ángel de luz. Lámame, lávame, en tu sangre, con héroe de Dios, Y con alma limpia representaré, ante tú, en un ángel de luz. Lámame, lávame, en tu sangre, con héroe de Dios, ¡Puedo oír su voz llamándome! ¡Puedo oír su voz llamándome! Puedo ir su voz dándome, puedo ir su voz dándome. Puedo ir su voz dándome, puedo ir su voz dándome. Puedo ir su voz dándome, puedo ir su voz dándome. Puedo ir su voz dándome, puedo ir su voz dándome. Puedo ir su voz dándome, puedo ir su voz dándome. Puedo ir su voz dándome, puedo ir su voz dándome. Puedo ir su voz dándome. Puedo ir su voz dándome. Puedo ir su voz dándome, puedo ir su voz dándome. 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 Y las estrellas no se han ido, ahí están para adorarte sin descansar. El pájaro rompe el silencio y también te da las gracias. Todo despierta en armonía y rindiéndote al avanza. Si todo puede adorarte en la creación, ¿cómo no hacerlo Dios con mi alma? Yo te alabaré. ¡Ven a ver! ¡Gloria a Dios! Si todo puede adorarte en la creación, ¿cómo no hacerlo Dios con mi alma? Yo te alabaré. Si al despertar por las mañanas, cuando el sol rompe el alma para adorar. Y las estrellas no se han ido, ahí están para adorarte sin descansar. El pájaro rompe el silencio y también te da las gracias. ¡Gloria a Dios! Todo despierta en armonía y rindiéndote al avanza. ¡Gloria a Dios! Si todo puede adorarte en la creación, ¿cómo no hacerlo Dios con mi alma? Yo te alabaré. Yo te alabaré. Yo te alabaré. Si todo puede adorarte en la creación, ¿cómo no hacerlo Dios con mi alma? Yo te alabaré. 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 Si todo puede adorarte en la creación, ¿cómo no hacerlo Dios con mi alma? Yo te alabaré. Si todo puede adorarte en la creación, ¿cómo no hacerlo Dios con mi alma? Yo te alabaré. Yo te alabaré. Yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré. Yo te alabaré. Yo te alabaré. Frente a los santos, que me buscará en tu bondad, oh Dios, puedo decir, venciente por ti. Me siento bien en el amor, es tan perfecto, lo justo es cierto, en ti, Señor. Soy tan feliz de ser lavado en tu sangre, soy tan feliz por ser mi padre de vención, y recordar esta mañana, porque así lo quiso él. Soy tan feliz, soy tan feliz de ser lavado en tu sangre, soy tan feliz por ser mi padre de vención, y recordar esta mañana, porque así lo quiso él. Soy tan feliz, si bien es cierto, no merezco estar sentado en tu mesa. Mis buenas obras no me sigues, no hay nada, abuelo, que te pueda dar. Un santos, esperados, serás bajado en nuestro medio, Esper que verás bajado en nuestro medio, solo nos pides y que abrimos. Al gran perfecto, lo busco es cierto de ti, Señor Soy tan feliz de ser lavado en tu sangre Soy tan feliz por ser mi padre que venció Y recordar esta mañana porque así lo quiso él Soy tan feliz Soy tan feliz Soy tan feliz de ser lavado en tu sangre Soy tan feliz por ser mi padre que venció Y recordar esta mañana porque así lo quiso él Soy tan feliz Aleluya Gracias Padre ¡Aplausos! Aleluya ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aleluya Aleluya ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Canta a Dios! ¡Canta a Dios! ¡Canta a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Canta a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Haggrima a Dios! ¡Aleluya! Aleluya, gloria sea Dios, gloria sea Dios, aleluya En la boca de los niños y de los que maman, juntaste la fortaleza, aleluya En la boca de los niños y de los que maman, juntaste la fortaleza, aleluya Aleluya, gloria sea Dios, gloria sea Dios, aleluya Aleluya, gloria sea Dios, gloria sea Dios, aleluya Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué se logre, aleluya Aleluya, cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué se logre, aleluya Aleluya, gloria sea Dios, gloria sea Dios, aleluya Aleluya, gloria sea Dios, gloria sea Dios, aleluya Aleluya, gloria sea Dios, aleluya Aleluya, amén Aleluya, gloria sea Dios, gloria sea Dios, gloria sea Dios, aleluya Amén Tu Espíritu vestiente a mi pobre corazón Oh Dios mío, que vence, gloria sea Dios, gloria sea Dios, aleluya Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende, y hace en él tu habitación. Que tu gracia puedes dar, que tu gracia puedes dar, inundando el corazón. Fé que mucho necesito, dame hoy tu perdición. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende, y hace en él tu habitación. Ven y solo sigo y débil, y a tus pies votado estoy. Llega hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende, y hace en él tu habitación. Dame paso. Dame paso. Dame paso, consuelo y gozo. Úle hoy con tu perdón. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Tú confortas y revives, una grande salvación. Llena hoy, llena hoy mi corazón. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende, y hace en él tu habitación. Llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu es fiel y hace de tu habitación Llega hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón Santo Espíritu es fiel y hace de tu habitación Llega hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón Santo Espíritu es fiel y hace de tu habitación Llega hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón Santo Espíritu es fiel y hace de tu habitación Llega hoy, llena hoy mi corazón Aleluya, llena hoy mi corazón Gracias, dele gracias mi hermano y mi hermana Cantemos cuando venga su presencia Aleluya Aleluya Gracias, gracias Gracias Padre Aleluya 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 ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! ¡Oh hermano, no seas descanso en adorar! ¡No te vengas a su presencia! ¡No seas descanso en adorar! ¡Pues está la reunión de los dioses! ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! Oh hermano, no seas escaso, ven a adorar, y dale la gloria a él, y dale la gloria a él. Oh hermano, no seas escaso, ven a adorar, no venga a su presencia, no seas escaso, ven a adorar. Oh hermano, no seas escaso, ven a adorar, y dale la gloria a él, y dale la gloria a él. Oh hermano, no seas escaso, ven a adorar, y dale la gloria a él, y dale la gloria a él. Oh hermano, no seas escaso, ven a adorar, y dale la gloria a él, y dale la gloria a él. ¡Venga a adorar, y dale la gloria a él, y dale la gloria a él, y dale la gloria a él. Oh hermano, no seas escaso, ven a adorar, y dale la gloria a él, y dale la gloria a él, y dale la gloria a él, y dale la gloria a él. Oh, ven a adorar, y dale la gloria a él, 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 y dale la gloria a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!